Doctor, en casa vamos a hablar de radionecrosis y vamos a hablar de cámara hiperbárica, términos que a lo mejor para ustedes son medio complejos, pero prometemos en este programa simplificar estos términos y llevarlos a cosas que se pueden entender más fácil, ¿no es cierto? Así es, estamos con el doctor Yuri Salinas, gracias doctor por estar hoy día con nosotros. Trabaja en la Unidad de Medicina Hiperbárica, la Facultad de Medicina Universidad de Chile. Aclaremos los términos porque hoy día queremos hablar de la radionecrosis y explicarles a nuestro público qué es la radionecrosis. Perfecto, sí, la radionecrosis es una complicación de la radioterapia que se presenta generalmente, lo que entendemos por radionecrosis es la complicación tardía después de los tres meses de haber recibido el tratamiento de la radioterapia. Es un daño, una lesión en los tejidos por la radiación ionizante que podríamos representarlo o explicarlo como tejido quemado pero no por temperatura sino por radiación ionizante. Correcto. Esta radionecrosis o este daño, ¿no es cierto? Asociado obviamente a esta radiación es igual en todas las personas y personas que resisten más, por ejemplo, esto depende del tiempo de terapia, de la cantidad de terapia, ¿cuáles son los factores que pueden incidir en el efecto final, digamos, del daño? Bueno, sí, hay varios factores que pueden influir, en general es difícil entender anticipadamente después de la radioterapia qué paciente va a desarrollar la complicación aunque en realidad tiene un poco que ver con la dosis de la radioterapia. La radioterapia, por ejemplo, cuando hablamos de dosis que se suman, fraccionadas y en suma son sobre 60, 70 gray, estamos hablando de una condición de riesgo para el paciente. Pero la radionecrosis se manifiesta o las complicaciones por radioterapia dependiendo del tipo de cáncer. Hay cánceres de la cavidad pélvica que generalmente producen complicaciones como la cistitis actínica, es decir, daño a la vejiga urinaria, enteritis, daño al intestino, daño, digamos, sí, principalmente. Pero hay cánceres de cabeza y cuello que producen también otras manifestaciones como la osteoradionecrosis mandíbula y daño óseo incluso. Correcto. Ahora, hay una cámara hiperbárica, hay un tratamiento que me imagino hoy día se está utilizando para estos pacientes, nos gustaría saber, primero explicar también qué es la cámara hiperbárica y cuál es la aplicación que tiene hoy día en pacientes con radionecrosis. Bueno, la cámara hiperbárica es un módulo especial donde se aumenta la presión, se somete al paciente a una presión y que en realidad surgió hace mucho tiempo, más o menos unos 300 años atrás, aparecieron las primeras cámaras hiperbáricas para responder a la necesidad que había de tratar los buzos que se sometían a presión, tenían descompresión, digamos, accidente de descompresión. Y en ese contexto surgió la cámara hiperbárica. Con el paso del tiempo, yo diría los últimos 50 años, se desarrolló la medicina hiperbárica sobre todo en función de lo que es administrar oxígeno en condiciones hiperbáricas. Se somete al paciente a una presión equivalente a 13, 14 metros bajo el mar y ahí se le administra oxígeno al 100%. El beneficio viene por aumentar la presión parcial de oxígeno en sangre y eso favorece, optimiza la regeneración de todos los tejidos, incluido el problema de la radionecrosis. La radionecrosis, el daño que se presenta y las consecuencias, las complicaciones, se pueden tratar con diferentes estrategias quirúrgicas, pero la medicina ha llegado, digamos, los estudios han demostrado de que el oxígeno terapia hiperbárica puede considerarse un tratamiento de primera línea para tratar muchos problemas por radionecrosis. O sea, ni siquiera complementarios, sino que de primera línea, de primer tratamiento. Por supuesto, hay problemas, por ejemplo, la osteoradionecrosis de mandíbula, que es muy difundido. El paciente se irradia y basta que se saque un diente a veces, basta que se saque un diente, que se trate, digamos, un conducto por algún problema dental y se desata la radionecrosis. O el paciente con cistitis actínica, que tiene hematuria, coágulos, digamos, en la orina. En ambos casos, la cámara hiperbárica, el oxígeno terapia hiperbárica, es el tratamiento que ataca la causa, no solamente el problema. Me imagino que es variable el tiempo de uso, pero más o menos, ¿cuáles son los rangos o las estimaciones en cuanto a promedios de aplicación del tratamiento para obtener resultados? Perfecto. Generalmente, cuando los estadios de la complicación por radioterapia son tempranos, se están recién manifestando, se puede partir por 20 o 30 sesiones. En promedio, casi siempre son 40 sesiones de cámara hiperbárica. ¿Son diarias y pega todos los días? El tratamiento es exigente, porque exige que el paciente, en forma continua, mínimo 5 días de la semana, de lunes a viernes, asista a sesiones en cámara hiperbárica y eso a veces se puede prolongar hasta por 8 semanas, estamos hablando de 2 meses. 2 meses. Es exigente. Pero le devuelve al paciente la calidad de vida, le permite realmente recuperarse, estamos hablando de pacientes oncológicos, que en alguna medida han sobrevido al cáncer, pero tienen una muy mala calidad de vida por este problema. Una osteonecrosis no trataba bien, podría llegar a infectarse. Tejido que está deshitalizado, es un foco importante de infección y de complicaciones después, en el área de infecciones, bastante importante. Por supuesto, yo creo que la mayor parte de estos pacientes que desarrollan radionecrosis se vuelven crónicos y arrastran sus problemas durante años, algunos durante años, lamentablemente. La falta de suficientes centros adecuados de medicina hiperbárica impide que todos puedan tener acceso y la ausencia de cobertura. Eso te iba a preguntar justo, Yuri, justo, justo. ¿Qué centros hoy día en el país tienen cámara hiperbárica, tienen centros de estudio, de trabajo o en cámara hiperbárica? Los centros son pocos. En Santiago, por ejemplo, hay cuatro centros que están funcionando y que dan una terapia en cámaras multiplazas que superan las dos atmósferas. Eso ya es garantía. ¿El Hospital del Trabajador creo que tiene? El Hospital del Trabajador, lamentablemente, ese centro se cerró. En este momento, ese fue un centro referente, de referencia por muchos años en Chile. Lamentablemente se cerró, la Asociación Chilena de Seguridad cerró ese centro. En ese momento, en ese periodo, se abrió el centro hiperbárico de la Universidad de Chile. Posteriormente se abrió un centro privado también en Salvador. Se abrió otro centro en Vitacura, Baroc, Chile. ¿El Hospital de la Fuerza Aérea? Y el hospital, exacto, y el de la Facha. El de la Fuerza Aérea son los centros principales multiplazas que dan en Santiago terapia. Entiendo que en Región Valparaíso, en los hospitales navales... O sea, los hospitales navales y tres hospitales navales... Lo tienen por lo que hablabas, hablábamos del tema de la descompresión de los buzos... Claro, esos centros están pensados particularmente para eso, pero atienden también todo tipo de pacientes. En la red pública de salud existen dos centros hiperbáricos, en dos hospitales, en Ancut y en Arauco. Ancut y Arauco. Yo estuve el verano en Arauco haciendo una pasantía y el número de pacientes que atienden... O sea, en buzos atienden, pero la mayoría de los pacientes que ellos atienden son pacientes de otro perfil. Fíjate que saliendo un poquito, porque tenemos necesidad, obviamente, las necesidades son muchas, pero yo creo que el tema de la cámara hiperbárica debiese ser un tratamiento que esté más hospital, ¿ah? Debiese estar como el tratamiento de los hospitales. Nosotros, claro, acá abordamos la osteonecrosis, pero tratamiento de pie diabético, por ejemplo. Por ejemplo, cierre de días post tratamiento de infección. O sea, hay una cantidad de tratamientos que cada vez se agregan más y con muy buenos resultados en la cámara hiperbárica que debiese ser planteado tenerles más hospitales. Ojalá, ojalá puedan tener más hospitales. Por supuesto. Yo creo que ahora va a tomar particularmente fuerza e interés el tema, porque tú sabes que hace cuatro semanas atrás, un par de semanas atrás, se entregaron el premio Nobel de Medicina a tres investigadores que trabajaron durante muchos años en el rol del oxígeno intracelular y llegaron a determinar de que no solamente algunas células son las que responden, digamos, a una cierta adaptación del oxígeno, sino prácticamente todos los tejidos del cuerpo. La cámara hiperbárica da una terapia no invasiva, que no es local, sino sistémica. Y por lo tanto, cuando oxigenamos, digamos, hiperoxigenamos el cuerpo, algunos médicos se sorprenden cuando me preguntan, oye, ¿cuánto es el nivel parcial de oxígeno en sangre que alcanza con el tratamiento en cámara hiperbárica? Si consideramos que el eritrocito, la hemoglobina de eritrocito se satura ya a 144 milímetros de mercurio, cuando tú dices que en cámara hiperbárica alcanzan sobre 2.000 milímetros de mercurio, el médico con su formación que tiene no lo entiende, porque en realidad la cámara hiperbárica satura el eritrocito, la capacidad de llevar oxígeno, en lo románico, en lo normal, y el oxígeno pasa a la sangre, al plasma, en condiciones líquidas. Y eso llega a todos los lugares del cuerpo. O sea, nosotros, el paciente va por un problema, pero todo su cuerpo se beneficia. Ese es el tema, claro. Y a mí me pasó con otro modo, lo hablamos en pacientes que tenían problemas, por ejemplo, osteomilitis, que transmiten desinfección al hueso, ¿no es cierto?, y son muy severas, que terminamos tratando muchos pacientes, en ese tiempo era complementario, ¿no?, y trabajamos con cámaras hiperbárica, antibióticos y todo, pero habían otras condiciones del paciente anexas que también iban mejorando con la cámara hiperbárica. El paciente se sentía mejor ánimo, estaba mucho mejor en otras patologías, en otras enfermedades, justamente por este concepto, ¿no? Por supuesto. Muy interesante. Así que, bueno, a luchar, a hacer fuerza para que esté el tratamiento en más hospitales en Chile. Felicito por lo que están haciendo. Muchas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de estar con estos conocimientos. Conocimientos médicos, usted ya sabe lo que son las cámaras hiperbáricas, también la hipernicrosis. Este contenido y otros contenidos más de esa ubicabilidad de vida, usted los puede seguir revisando y los puede compartir a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Doctora en Casa, en Facebook, también Doctora en Casa, y en nuestra página web www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!